El IBEX 35 se ha quedado a las puertas de los 8.700 puntos en una jornada marcada por el inicio de la temporada de presentación de resultados empresariales. El índice de referencia de la bolsa española ha caído un 0,1% hasta los 8.693 puntos en una sesión marcada por la volatilidad. El selectivo español ha llegado a marcar mínimos intradía los 8.657 puntos para después cotizar con ganancias y superar los 8.700 puntos. José María Rodríguez, analista técnico de Bolsa Manía, señala que la recuperación en los precios pasa por no perforar el soporte que se marcó hace dos semanas. Gamesa, con una caída del 2,8% ha sido el farolillo rojo de la sesión, seguido por técnicas reunidas y ArcelorMittal. Sin embargo, Inditex y Repsol han sido los que han empujado al IBEX 35 a acabar en rojo. La compañía petrolera ha cotizado con caídas debido al descanso que se está tomando el petróleo en su rally alcista que comenzó el pasado mes de septiembre. De hecho, el precio del oro negro llegó a cotizar este lunes con subidas superiores al 3% y marcó máximos anuales. IAG y BBVA han sido los dos valores que han liderado las subidas en el IBEX 35 con subidas de en torno a un 3%. Por otro lado, este martes hay que fijarse en que el rey ha anunciado que los próximos 24 y 25 de octubre habrá una nueva ronda de contactos con los líderes políticos para poder llegar a la investidura del nuevo presidente de España antes de que finalice el año. En el plano empresarial, este martes hay que fijarse que comienzan la temporada de resultados empresariales. Alcoa ha dado el pistoletazo de salida, pero resulta que sus resultados no han sido tal y como esperaba el mercado, por lo que está cayendo un 10% en Wall Street. Pueden seguir informados en bolsamania.com. Muchas gracias.